Es la primera noche del viaje y ya estaba lloviendo Esto no estaba pronosticado Por suerte tenemos todo impermeable Que Dios nos cuide Buen día Acabamos de pasar la primera noche de viaje Dormimos en carpa separada con mamá Así que ahora veremos cómo está ella Pero a la noche hizo mucho frío Mucho frío, mira que yo vengo preparada Pero con gajelé Como las 3 de la mañana me pude dormir recién Y eso que he pasado mucho más frío en otros lugares Pero no sé, estaba destemplada Y después que llovió Hoy vamos a quedarnos acá Vamos a recorrer acá un poco El Parque Nacional Vamos a ver de qué se trata De hecho, todavía no vi afuera Todavía no salí sin, así que a la luz Así que ahora vamos a salir a ver ¿Dónde estamos? ¿A dónde llegamos ayer a la noche? Porque no tenemos ni idea Así que, bueno Vamos a ver de qué se trata este lugar El Parque Nacional Igual, igual Karel La carpa mamá A mí que linda Es como un bosquecito Wow ¡Bien día! Las dos grabando ¿Viste los pajaritos? Son como muy... Sí Muy lindos Bueno, recién habíamos ido a ver Un centro de interpretación que hay acá Que te explica un poco como La fauna, la flora Cómo se formó este espacio Y qué sé yo Y estaba uno de los guardaparques Y nos comentó que hay unos senderos para hacer Y uno de ellos es en vehículo Así que vamos a hacer ese sendero Que lo vamos a hacer en la moto Vamos a ir nada más que con la XR Porque no podemos gastar tanta nafta Porque no hay mucha nafta acá cerca Y tenemos nada más que un bidoncito Con 4 litros de nafta adentro Así que Vamos a ir en la XR las dos juntas A hacer este sendero A recorrer el parque un poco Hay de todo en el sendero al parecer Vamos a ver de qué se trata Vamos a empezar este Sendero Que supuestamente Ay, pasó un guanaco Pasó corriendo un guanaco Ay, la mierda que hay que tener cuidado No, mirá, ahí está, ahí está ¿Los ves? A la derecha ¡Ay, hay un montón! Wow No, 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 no Ay, son hermosos Me muero Los primeros 100 metros Ya son hermosos Mirá Wow Ya arrancamos con una manada de guanacos Así que Arrancó bárbaro el sendero Son solamente 18 kilómetros Más o menos 19, ponele Así que No es tan No es tanto Pero bueno Hay muchas cosas para ver Como verán Los guanaquitos pasan Hermosos Así que Nada Vamos a ver Qué nos trae este sendero Me parece re lindo ¿No más? Me siento como en un safari de la sabana Pero argentino En el camino hay varios árboles quemados Porque este parque se incendió Hace aproximadamente 4 años Y ahora, bueno Está volviendo a crecer la vegetación Ah, mirá Ahí está la casona La casona es como una Casona antigua De Abandonada A ver Creo que acá tenemos que estacionar obligatoriamente ¿Por qué no? 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 No No pasa Nos perdimos la casona O sea, la casona se veía desde abajo nomás Ya encontramos el sendero a la casona A ver Dice 25 minutos 300 metros Ahí está Son re exagerados Ok Bueno, acá estamos En la casona Que son los restos de una casa de verano Que tenían los dueños de los campos estos Cuando no era un parque nacional Tenían una buena vista Mirá lo que es Hermoso No sé cómo lograron descifrar Que esa era la cocina Pero bueno Cocina Dormitorio Capilla Despensa Era una flor de casita, eh Bueno, era re mentira Lo de que eran 25 minutos Ponele que son 10 Dependiendo de cuánto tiempo Quieras ver la casa Y es un sendero que rodea la casa Y hace 100 metros más para abajo Nada más Bueno, ahora vamos a seguir camino Después de haber hecho Este extenso recorrido De la casona Ay, mamá Avizá que te vas a subir Señora Dale Como Pancho por su casa Se subió Mirá que lindo No, no Es muy bonito esto, eh Mirá que lindo que es la pampa, che Sendero Chenque 8 horas y media 3 metros Sendero Chenque 300 metros 20 minutos Son las 12 y 33 Vamos a ver cuánto tardamos realmente Supongo que lo calculan leyendo todos los carteles Bueno, hay muchas de estas cositas con información Y hay vista Y en todo momento se habla del chonque, chonque Estamos en un chenque En todo momento se habla de chenque, chenque, chenque Que este chenque, que no sé qué chenque No sabemos qué es un chenque Qué es este chenque Qué significa este lugar Este pedazo O este pedazo grande Qué será un chenque Hasta ahora ningún cartel nos sacó esa duda Vamos a ver si logramos descifrarlo El chenque es el sitio sagrado para la inhumación de restos Y el pasaje a otra Es como si lo supieras Está ahí, eh Lo acabo de leer Pero hasta ahora lo venían mencionando en 17 carteles Y ninguno decían que era Bueno, así que ¿Qué estamos? ¿Sobre un cementerio? Claro Sí, sobre un cementerio Bueno, muy lindo Acabamos de terminar el recorrido Fueron 10 minutos, mami Leyendo todos los carteles, eh Y sacando fotos Así que Cuando vean las duraciones de las cosas Por las dudas No crean que es tanto, tanto Básense más en la cantidad de metros Son 300 metros Nada Tres cuadras, chicos Bueno Vamos a continuar con el camino Que deberíamos llegar a unas pinturas rupestres Si no me equivoco Ese es el siguiente punto Y después a un valle O antes a un valle Y después a las pinturas No me acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos al último sendero Que es el sendero valle de las pinturas Son 1200 metros Y de vuelta Y dura 40 minutos Por lo cual De por entendido que dura 20 Vamos a hacerlo Porque acá hay pinturas rupestres Lo bueno es que viajo con fotógrafa Así que voy a tener unas fotos increíbles De este viaje Lo malo es que hay que esperar La que termine de sacar Todas las fotos Antes de hacer cada cosa Mentira Después le quedan re lindas las fotos ¿Vamos? Sí, 20 minutos O sea, dice 40 Pero ya sabemos Hace un rato nos enteramos Que todas las rocas Todo el parque en general Fue generado a partir de actividad volcánica Que bueno, que después se solidificó Y bueno, muchos de los quiebres que hay Obviamente son por los movimientos de las placas Así que así se generó como esta Bueno, después de caminar un poco Nos hemos encontrado Por cierto, el camino es muy fácil Sí pueden venir hasta con niños Nos hemos encontrado Pero mirá que avanzados Los aborígenes de la zona Este puente No, mentira Suponemos que Detrás de todo esto Estarán las pinturas rupestres A ver Por lo pronto, muy bonito Acá deberíamos encontrar las pinturas Ay No veo Ah, qué boludo Están ahí Se ven re bien Uy, no Ustedes no la van a ver bien Qué increíble Qué raro Porque está erosionada De una forma muy rara la roca Bueno, acá recién nos almorzamos una manzana con mamá Y, uy, yo le dejé mucho, ¿no? Bueno, ahora me lo termino de comer Y mamá tiene una recomendación para hacer Mamá hace mucho trekking Y hay algo que me enseñó hace unos meses Que yo no lo sabía Yo cuando me terminé de comer una manzana en un lugar natural Lo tiró ahí en algún lugarcito Porque en total es orgánico y se desintegra Se desintegra Se desintegra ¿Resulta que? Resulta que en realidad lo que hay que cuidar también es la contaminación visual Es muy feo caminar y encontrar las cáscaras de naranja, mandarina, las manzanas en el piso Entonces lo que hacemos, lo ponemos en una bolsita Y aparte vamos con el lema de todos lados Que es, lo que viene, vuelve Si lo trajiste en la mochila, vuelve en la mochila Y después lo tiran en el tacho de la basura Es evidente que ambas somos docentes, ¿no? Pero bueno, esperemos que les sirva esa información Bueno, ahora vamos a volver exactamente por el mismo lugar que vinimos Así que ya nos vemos directamente en el camping Que mañana nos vamos para Victórica Buenos días Habrán visto la helada que cayó No les vamos a mentir, chicos Dormimos en el baño Porque hacía mucho frío Entonces, si acá no hay nadie, somos las únicas Y el baño tiene un montón de espacio Y que estaba desfaveseado Así que pusimos las bolsas de dormir en el baño Y dormimos en el baño Yo igual me caí de frío Mal Pero bueno, mi mamá la pasó mejor Yo me parece que hice muy mal esta vez en no traerme el aislante Dije, la colchoneta me pusieron el aislante, ya está Pero me parece que para este invierno La colchoneta de aislante no, es más para verano Así que tengo que comprarme un aislante Pero bueno, nos cagamos de frío Pero bueno, muy buenos los baños para dormir No tienen calefacción, no flashen Es un techo y dos paredes Pero ¿Cómo pasaste la noche, mamá? Yo bien, vos con frío Pero bueno Nadie se enterará De lo que hicimos anoche No, nadie sabrá que dormimos Imagínense la poca gracia que me dio la situación Que ni siquiera la grabí O sea Bueno, pero tenemos algo a favor El guardaparque es un hombre muy prolijito Y siempre tiene el baño impecable Ayer me lavó con lavandina Digo, para que no se me estén cualquier cosa No, no, dormimos en un baño muy limpio Muy, muy limpio Muy Bueno Yo me voy a tomar algo caliente Yo también Dije, bueno, me voy a tomar algo calentito Pero Nivel de frío Se congelaron los caños No sale agua por la canilla Bueno Buen día Hemos encontrado otra dificultad Para hacernos algo caliente Que es que se congeló Todo El termo lo dejamos afuera Se congeló todo lo que estaba dentro del termo Entonces Ahora no le ponemos con agua caliente Porque se rompe el termo Si le echas Cuando está muy frío Algo muy caliente Así que no tenemos termos Donde armarnos nuestra Porque estos son nuestros vasos Claro Porque para ahorrar espacio Yo le dije Mamá Llévate el termo como vaso Igual Tengo un vasito ¿Querés un vasito? Tengo un cafecito en un vasito ¿Está rico aunque sea? Riquísimo Echimos cappuccino Con bananitas secas Alto desayuno, ¿eh? Alto desayuno ¿Los nutricionistas? Nos venimos acá Porque acá es donde está el coso Para enchufar Así no gastamos tanto gas Y nos da el solcito Nos da el sol Que es espectacular, ¿eh? Mientras continuamos con nuestro desayuno Les voy a mostrar que acá Está lleno de estos pozos Y estos pozos son viscacheras Es decir que acá viven las viscachas Que no creo que alcance a grabar una Así que les voy a dejar una foto Pero acá está lleno Y fíjense Son grandecitas, ¿eh? Son como una especie de ratones muy grandes Y andan dando vueltas por alrededor de la carpa Y por todos los lugares donde nosotras estamos Son bastante atrevidas, ¿eh? Se acercan bastante Anoche se recontra acercaban a la carpa Y acá también los pajaritos También, ¿no? Como que acá no hay conciencia de la situación predador-depredador Como que es parque nacional Así que ellas están tranquilas Así que yo las andaba molestando Y les gritaba ¡Ey, che! Mi lugar Porque se acercan demasiado Bueno, ya preparamos las dos motos Ya están de vuelta con su equipaje Y nos íbamos a ir a Victoria Pero descubrimos que Victoria No nos queda para el lado que nosotros queríamos Y hay que desviarse mucho Nos habían dicho que hay unas empanadas riquísimas Pero bueno, será en otro momento Vamos a ir para... Ah, el parque Luro Para el parque Luro Antes de Santa Rosa Que es otro parque Que queda acá en La Pampa Y también hay camping No nos respondieron tampoco los mensajes Pero suponemos que vamos a poder ir Así que nos despedimos del parque Ligüecalel Y nos vamos por allá Para la ruta y a parque Luro Bueno, hemos llegado a la Aracha Y la conclusión de las palabras Y mi madre tiene un tipo de viaje muy distinto al mío Porque mire todo lo que compro ¿Qué? Ay, Dios Dos días en la mitad de la nada Ya necesitabas todas estas cosas Contame Es que comimos a las ocho de la mañana Cinco frutos secos Y un café Y un café Eh, eh Cuando le di el cappuccino a la mañana Dijo Ay, gracias Está buenísimo El mejor cappuccino de mi vida Y ahora le hice un café Así con una cara de asco No, no, no El mejor café de mi vida Tomamos Frutos cuchillos Frutos cinco Frutos secos Es a las tres de la tarde O sea, mi panza ya decía Me tiene algo Y justo donde fui a comprar Me tomé un té Te jama la bolsita La cantó Siguiente destino Parque Luro Y ahí vamos Que supuestamente Hay un camping Para que pasemos la noche Nos tenemos que apurar Porque otra vez Nos va a agarrar la noche Mamá me va a matar Ay, es todo muy castillito Y acá dice Que son dos kilómetros Para adentro ¿Será así? ¿El camping? Guarda que en el medio Tenés un pozo ¿Sí? O por la derecha O por la izquierda Pasa, pasa Nomás, ¿eh? No hay drama Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Te hago una consulta Acá hay un camping ¿Puede ser? Está cerrado el camping O sea Por problemas de electricidad Todavía no lo han podido Porque acá no se puede No, acá no Acá está cerrado No, acá no Acá está cerrado No, acá no Acá está cerrado Bueno, acá estoy en Santa Rosa Y estoy sacando unas calcos Porque en Santa Rosa Me crucé a alguien muy especial Que está allá Porque le hice una entrevista recién La primera vez en mi vida Que voy a decir esto De una ciudad Pero no me gustó Y creo que la palabra Para expresar mi sensación De este momento Es que no me siento segura Sería como No sé Hay algo que me produce En la ciudad Que no quiero estar acá Entonces Vamos a seguir de largo Vamos a ir a merda Y Seguiremos viajes